de la carta del apóstol San Pablo a los romanos hermanos así como ustedes eran rebeldes contra Dios y ahora han alcanzado su misericordia con ocasión de la rebeldía de los judíos en la misma forma los judíos que ahora son los rebeldes y que fueron la ocasión de que ustedes alcanzaran la misericordia de Dios también ellos la alcanzaran en efecto Dios ha permitido que todos cayéramos en la rebeldía para manifestarnos a todos su misericordia que inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios que impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos quien ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero quien ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar en efecto todo proviene de Dios todo ha sido hecho por él y todo está orientado hacia él a él la gloria por los siglos de los siglos que me escuches Señor tu gran bondad yo soy un pobre malherido Dios mío tu salvación me levante alabaré el nombre de Dios con cantos proclamaré su grandeza con acción de gracias que me escuches Señor tu gran bondad miradlo los humildes y alegraos buscad al Señor y revivirá vuestro corazón que el Señor escucha a sus pobres no desprecia a sus cautivos que me escuches Señor tu gran bondad el Señor salvará acción reconstruirá las ciudades de Judá y las habitarán en posesión la estirpe de sus siervos la heredará los que aman su nombre vivirán en ella que me escuches Señor tu gran bondad Evangelio según San Lucas en aquel tiempo Jesús dijo también al que le había invitado cuando des una comida o una cena no llames a tus amigos ni a tus hermanos ni a tus parientes ni a los vecinos ricos no sea que también ellos te devuelvan la invitación y recibas tu recompensa al contrario cuando des un banquete llama a los pobres a los tuyidos a los cojos y a los ciegos y serás bienaventurado porque ellos no pueden corresponderte se te recompensará en la resurrección de los justos y serás bienaventurado 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 en la resurrección de los justos